Bueno, en el tutorial de hoy, pues vamos a reemplazar un E3 de V5 que está muy antiguo y le vamos a poner unas piezas para hacer un mix entre un V5 y un V6, ¿vale? Pues bueno, vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como el barret está de la expansión de imprimir y todo eso, pues está muy apretado y no somos capaces de quitarlo a mano, pues simplemente lo que haremos será colocar dos tuercas así, ¿vale? Como se ve aquí, apretaremos una contra la otra, lo apretaremos bien, ¿vale? Ahora, y nada, iremos al banco y lo quitaremos. Vale, entonces simplemente lo que hemos hecho en el banco es agarrarlo por aquí y con la llave inglesa, pues hemos dado una vuelta y con eso ya ha sido suficiente como para que se soltara. Tejando siempre una pequeña separación, con eso más o menos lo suficiente, cogemos el barret por el otro lado. Y ahora, pues, el disipador. Y ahora, pues, el disipador. Haremos un disipador. Lo enroscamos. Y ahora, antes de seguir, haremos un pequeño apriete de la boquilla. Recordad que no tenemos que apretar mucho, esto después del apriete lo hacemos ya en la máquina, cuando esté en caliente, ¿vale? Metemos el retén para el tubo de PTFE. Bueno, ya tenemos el termistor montado, ¿vale? Así que vamos a proceder a instalarlo. Recordad que en este 3D, pues, se metía el termistor por aquí, así. Y una vez que llegábamos aquí, teníamos que doblarlo para meterlo en este agujero. Esto era para que no se saliera el termistor, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ello. Todo montado. Recordad que hemos doblado los puntos del termistor así, para poder engancharlo ahora correctamente con el cable del termistor, ¿vale? Entonces, haremos la misma operación en estos dos cables. Tenemos que colocar aquí dos cachitos de termo retráctil. ¡Gracias! 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 El último consejo, lo que he hecho, como no tenía pasta térmica para poner el termistor, pues simplemente he puesto un cachito de cinta cap, ¿no veis? Para que no se veis salga el termistor del sitio, ¿vale? Y con esto pues parece que es suficiente. Bueno, ya por último, simplemente para dejarlo ya un poquitín mejor, pues simplemente vamos a meter aquí un conector rápido. Para acabar simplemente colocamos el ventilador, yo he puesto un conducto del V6, lo podéis imprimir, no tenéis por qué comprarlo, pero bueno, ahí estaría ya. Hasta aquí el tutorial de hoy y nada, un saludo y espero que os haya sido de utilidad. Bueno, una última cosa que se me ha olvidado comentar, si tenéis un V5 y os queréis montar un V6, con esta opción os gastaréis más o menos 24 libras, unas 12 libras que cuesta el barret y otras 11 o 12 que cuesta el disipador. Así que nada, yo creo que esta es la mejor opción, si tenéis un V5 y queréis cambiar un V6, pues esta es una muy buena opción. ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.